Junio trajo buenas noticias para el sector rural. Con la entrega de herramientas e insumos para el mejoramiento de las actividades agrícolas, celebramos el Día del Campesino en Puerto Rico. Honramos a esos valientes que trabajan la tierra, alimentando al mundo con el esfuerzo y dedicación de sus manos laboriosas. Comprometidos con la seguridad del departamento, hicimos entrega de ocho motocicletas al Ejército Nacional, Batallón Iborio Mejía, como parte del proyecto de fortalecimiento a diferentes unidades militares de nuestra región para el desarrollo de sus acciones integrales. La gobernación de Caquetá brindó apoyo y una completa dotación de uniformes al equipo de rafting Caquetá Remando por la Paz, que representará a Colombia en el campeonato mundial de esta disciplina, a realizarse en Italia, certamen que visibilizará nuestra región como un destino turístico que le apuesta a la paz. Más de 4.000 millones de pesos anunció el gobernador Arnulfo Gasca para el proyecto Construcción Sanred de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia. Así continuamos trabajando articuladamente para mejorar la calidad de vida de los caqueteños. Más de 600 familias de la Unión Peneya empezaron a disfrutar del servicio de gas domiciliario, proyecto por más de 5.400 millones de pesos del Sistema General de Regalías del Departamento, que a la fecha ha alcanzado la cobertura en cerca de 20 centros poblados y cinco cabeceras municipales. Con presencia de la Viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte Rojas, acompañamos a las cadenas Láctea y Cárnica del Caquetá, donde se analizó la problemática que se presenta en estos sectores productivos y los retos que se tomarán para hacerle frente a esta situación que viene afectando la principal fuente de economía del departamento. En articulación con la Agencia de Renovación del Territorio y la S Sorteriza ADELE, realizamos la entrega de una ambulancia de transporte asistencial básico, la cual beneficiará a más de 19.000 usuarios del municipio de El Doncello. Junio, mes de alegría caracterizado por festejar nuestras tradiciones y la cultura de un pueblo pujante, alrededor de San Juan y San Pedro. Es así como Florencia se vistió de color al son de la música y bailes tradicionales, siendo el epicentro del XXVII Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico. Las trece embajadoras culturales compartieron con los comerciantes de la Plaza de Mercado La Concordia, en compañía del gobernador y la gestora social. Miles de personas se volcaron a las calles de Florencia para acompañar el desfile de carrozas y comparsas, y donde el ambiente festivo de bailes, trajes típicos y simpatía dieron un toque mágico a este tradicional espacio que conectó a propios y visitantes con nuestras raíces culturales.